¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar las fases de intervención en la escena del crimen. La propuesta para la actividad del día de hoy es precisamente generar un buen trabajo en equipo, al igual que coordinar los recursos materiales de personal y técnicos en la escena de intervención. La propuesta para la actividad del crimen. 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 Bien, el día de hoy los alumnos de Ciencias Forenses tuvieron la oportunidad de hacer un ejercicio en el que dan tratamiento a un lugar de la intervención con una víctima de homicidio y bueno, es importante mencionar que el trabajo que hacen los alumnos con estos ejercicios es para estar en condiciones de elaborar un dictamen, un dictamen que se incorpora a una investigación y una investigación que permite acreditar los elementos que constituyen un delito. Desde el punto de vista legal, podríamos decir que las Ciencias Forenses vienen a representar una disciplina auxiliar del derecho penal y en estos tiempos y en este sistema de justicia penal en el que operamos, bueno, es un complemento. Nos permiten entender cómo ocurrió un hecho y con el conocimiento que tienen los alumnos, bueno, permiten reproducir todas las cadenas causales con las que se afecta el bien jurídico tutelado. Y es importante mencionar que, bueno, el delito debe de acreditarse de manera científica y aquí es precisamente en donde cobra importancia la licenciatura en Ciencias Forenses, ¿no? Con estos trabajos que hacen de campo y con los que generan información de mucha trascendencia en la investigación de un delito.